Hola amigos, hemos venido a pasear a la provincia Méndez, Tomayapo, hermoso lugar como se vive el carnaval tradicional. Les vamos a mostrar, a ver, permítame. Esto es el carnaval tradicional de Tomayapo, el miércoles de ceniza, para que la gente nos pueda seguir y compartir. Ahí está la gente, así se vive el carnaval en el área rural de Tarija. Les invito a que puedan conocer estas costumbres tradicionales. Y a ver, ¿qué sacan aquí los amigos? Es un llambuy de chicha. La costumbre del carnaval en el área rural. Provincia Méndez, Tomayapo, hermoso carnaval. Nos trasladamos hasta esta zona. Les invito a que nos puedan seguir en la página de Facebook y YouTube. Chulo canal de Tarija y actualizando noticias. En TikTok como Freddy Flores. Vamos a seguir mostrándoles cómo se vive el carnaval aquí. Vamos a seguir mostrándoles cómo se vive el carnaval. El pasante de la fiesta, que es el de cabeza morada o roja, le está pasando la fiesta a la señora en este momento. La persona que recibe todo esto, la persona que está recibiendo todo esto, van a ser los encargados de realizar la misma fiesta el próximo año. El miércoles de ceniza del 2024 tiene que salir a una fiesta similar, es la costumbre que se vive en Tomayapo. Esto es Talita señores, la costumbre, ahí está el yambuy con la rica chicha, él es el pasante y la señora la pasante para el próximo año. Vamos a mostrar mucho más dentro del poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos y amigas, continúa la tradición del trueque aquí en Tomayapo, específicamente cantón, la parroquia, y hace rato les mostrábamos como los futuros pasantes recibían el llambuyo, recibían la chicha y todo lo demás, las canastas, ahora ellos tienen que hacer la entrega de todo aquello pero ya vacío, o sea ya ha consumido, ya se ha bebido, ya se ha comido y se hace la entrega, ahí es la pasante del 2024, así que ella tiene que hacer la entrega, y obviamente toda la familia, amigos y amigas acompañando ya con todos los botes vacíos, eso, así, bien, el llambuy también vacío, y la gente que está presente, expecta, expecta con tranquilidad lo que está pasando porque, bueno, durante los últimos minutos ya se ha consumido la chicha, el vino patero, el vino tinto, y ahora vamos a ver cómo se hace la entrega de aquello pero vacío, miren. aquí se hizo la chicha, ahí están los miambuyos de chichas grandes. aquí están los miambuyos de chicha, de vino patero, de vino blanco, el carnaval hermoso, aquí están los miambuyos de chicha, de vino patero, de vino blanco, el carnaval hermoso, se han encerrado en un cuarto, mejor dicho, nos hemos encerrado en un cuarto. Texas Texas y al medio continúa el yambuy de chicha yo no sé la verdad estoy aprendiendo también pero pensé que aquí se dejaba todo abren la puerta de nuevo vamos a salir hermoso el carnaval chapaco y la gente va a seguir saliendo y bueno ahí se tenía que dejar todo ya la canasta el yambuy los baldes y todo aquello y la gente ya sale así se deja los baldes se deja todo ahí está y bueno ya se no es que se termina la fiesta sino que es un acto de agradecimiento y también de respeto el dejar todo vacío entre contenedores de bebida yambuy las jarras y los baldes y los bidones que estaban con vino tinto vino blanco obviamente pateros también con la chicha entonces todo aquello se deja dentro de la habitación donde se ha producido la misma bebida y se deja todo adentro y bueno de ahí una coma no un punto aparte no un punto final sino una coma para continuar con esta fiesta aquí en la comunidad de tomayapo cantón no sé si me equivoco disculpen los que saben pero cantón la parroquia si no me equivoco 321 el el que de tomayapo en vivo para chulo canal tarija para actualizando a ah e ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.